Bien, tenemos una nube de polvo del Sahara sobre República Dominicana y este fenómeno atmosférico estará incidiendo por lo menos durante las próximas 24 horas en la medida que siga desplazándose hacia el oeste de la región del Caribe. Esta nubosidad llegó justamente ayer en la tarde, se ha ubicado sobre el territorio nacional cubriendo gran parte del país y ya las partículas empiezan a acercarse tanto a Cuba como a Jamaica. Puerto Rico todavía tiene algunas partículas y es por esto que la sensación de calor será muy elevada en el territorio nacional durante las próximas 24 horas. Por ejemplo, temperaturas de 34 grados Celsius en Santo Domingo y la sensación calurosa estará elevándose por lo menos hasta 39 grados Celsius, así también hacia la región del Cibao se registrará una sensación calurosa muy elevada. Mientras tanto, no tenemos ningún sistema atmosférico de importancia en la región, solo tendremos cinco ondas tropicales transitando hacia la zona de pronóstico. Una de ellas ya está ubicada de Jamaica y cuatro más están ubicadas justo al este de las Antillas Menores en el Océano Atlántico, también con trayectoria hacia la República Dominicana. Durante las próximas 24 horas no se producirán precipitaciones de importancia por la incidencia de la nube de polvo del Sahara en el territorio nacional, así también las alergias respiratorias estarán presentes principalmente en el litoral costero del Caribe, específicamente en el sur sureste, también en la zona metropolitana de la capital, estas partículas estarán incidiendo con el incremento de las alergias y la sensación de calor. Para los próximos días, las ondas tropicales estarán llegando a nuestra zona de pronóstico, pero será justamente para el fin de semana cuando puedan aportar algunas precipitaciones en el territorio nacional. Y mucha atención, hoy salió la actualización del pronóstico de la temporada ciclónica en el Atlántico y que es de mucha amenaza para la región del Caribe. Este pronóstico es de la Universidad de Colorado en Estados Unidos y el doctor Philip Klobash aumentó la posibilidad de que sea una temporada mucho más activa de lo normal con hasta 24 tormentas tropicales. Ya se han formado nueve, por lo tanto faltarían 15 más en fortalecerse en el Atlántico y por supuesto que la región del Caribe también eleva la posibilidad de que haya un impacto directo de un huracán de gran intensidad, categoría 3, 4 o 5. Anteriormente se prevía un 59% de esta posibilidad. No obstante, en el día de hoy este pronóstico incrementó a un 63% la probabilidad de que nuestra región esté bajo los efectos de un poderoso huracán durante los próximos tres meses. Y mucha atención en República Dominicana porque justamente los huracanes intensos de los últimos años han transitado al norte de la región del Caribe y también muy cerca de República Dominicana. Están comparando este año 2020 con las temporadas ciclónicas del año 2005. En esa vez se fortalecieron 28 tormentas tropicales y 15 huracanes. También la comparación de esta temporada ciclónica en el reciente informe de la Universidad de Colorado estima que podría ser similar a la pasada temporada del 2017, justamente cuando los huracanes Irma y María afectaron a Puerto Rico y transitaron muy cerca al noreste de República Dominicana provocando efectos indirectos. Así que mucha atención porque el Atlántico empezará a tornarse muy activo durante las próximas semanas y estamos en la época más fuerte de mayor formación de tormentas y huracanes en nuestra zona atlántica, ya que son agosto, septiembre y octubre, justamente el mes de septiembre es el más activo en cuanto a la formación de estos fenómenos atmosféricos. Estas han sido las informaciones meteorológicas.